Marquitos, listo para largar, contanos cómo estás. Marquitos. No, pero bien, bien. Es una experiencia única, así que contento y con ganas de estar en el partido. ¿Cómo viste la pista hoy a la mañana? La verdad que me sentí mucho más cómodo. Me gustó, obviamente, me sentí mejor en los saltos, en las curvas, en las canaletas. Más adaptado a la pista. Así que, qué amor que pasa con los monstruosos. ¿Y qué puesto te dejaría conforme? Para hacer las cosas bien, ¿no? Creo que el apuesto es muy relativo, es una pista difícil. Y uno no está acostumbrado a eso. Entonces, hay que intentar girar lo mejor posible sin cometer error y sin caer. Bueno, bueno, mucha suerte. Gracias. ¿Y Luisito? A tal. Estoy inventándome un poquito. Ayer anduviste bien en la carrera, ¿eh? En la carrera anduve muy bien. La mala leche, el largar, no mala leche, pero largué de afuera del todo y me toqué en la alargada. Quedé anteúltimo en la primera curva. Pero, por suerte, pude esquivar ahí algún par de toques. Y después remonté, anduve bien y quedé 23. La verdad, contento. Le gané a varios pilotos brasileros y algunos europeos. Así que, estoy contento. Bueno, ¿y hoy cómo viste la pista? Hoy está más linda. Le hicieron unas huellas nuevas con la máquina. Así que se está formando más canaletas y todo. Pero un poco más sencilla que ayer. Así que está bien. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Pato.